Si no sabía que la sabía, si no sabía que la sabía, yo me voy a poner a cantar como un payaso. Me pongo a tocar este instrumento. ¿Quién sabe cómo se llama? ¡Chara! ¿Qué dice el chaco? ¡Chara! A ver cómo suena. Este coro de ángeles con este chargatito. ¡Uno, dos, tres! ¡Cinata! ¡Luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna! ¡Dónde duele, duele luna! ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Se acercó justo a la luna! Y apuntará como estaba, el triunfo apuntaba Nuestra luna ya la luna, se venaba y en la luna Una luna despejada, un perdón y un adiós Una luna ya despejada, y la otra es para vos Y te ves que está la luna, y te sofre de agua Una luna despejada, y la otra es para vos Una luna despejada, y la otra es para vos